Muchas gracias por llegar hasta el final del curso y para terminar vamos a hablar de tres prácticas finales que están comprobadas y que han sido estudiadas que aumentan la felicidad en los individuos. La primera es el mindfulness. La mayor parte del tiempo asociamos mindfulness con prácticas meditativas, pero el mindfulness que es básicamente la atención plena está relacionado con todo lo que hagamos que nos signifique y que implique toda nuestra atención constante en algo. Caminar, escuchar, estar con alguien, prestar atención en el trabajo que hacemos. No necesariamente es meditar, es prestar atención a cada detalle de lo que hacemos. Por supuesto, las prácticas meditativas también están asociadas con el mindfulness y contribuyen de manera importante a la felicidad y al bienestar de los individuos. Otro aspecto que está asociado con nuestra satisfacción con la vida y felicidad son las narrativas y las narrativas vienen de dos formas. Una son las narrativas de lo que escribimos. Mantener un diario y escribir sobre nuestros estados emocionales, de las cosas que nos benefician o que nos afectan, ayuda a mejorar nuestra salud física y mental. Como material de apoyo a esta clase hemos tenido dos guías. Una es una guía de agradecimiento que esperamos que utilicen diariamente y entre más granulares sean por lo que agradezcan, mejor y más alta va a ser su satisfacción con la vida. Agradezca por aspectos cotidianos, por lo grande y por lo pequeño en la vida y eso tiene una correlación muy alta con la felicidad. El otro material de apoyo que dejamos para esta clase es un diario de estrés. En este diario lo que van a encontrar es una lista donde categorizan las cosas que les generan estrés y ansiedad y las dividen entre los aspectos que tienen y no tienen control sobre ello. En el momento en que uno escribe y se da cuenta de qué tiene control y sobre lo que no tiene control tanto la ansiedad como el estrés se ayudan a reducir. Esta es una forma en que los aspectos de narrativa están asociados con la felicidad y con nuestra salud mental. Otra forma de narrativa está asociado es con las narrativas y las formas como nosotros contamos nuestras vidas. Esto está asociado a los mecanismos que implican en nuestras narrativas. Tienen que ver con nuestro optimismo, con la forma en que afrontamos los problemas, con la forma en que vemos la vida. También está asociado con los pensamientos y con los esquemas mentales que cultivamos. Como lo veíamos en una de las clases pasadas, los pensamientos que nosotros creamos determinan de muy buena manera nuestros estados mentales. Entonces las narrativas están asociados con dos factores. Uno, con escribir lo que nos sucede y que nos ayuda a navegar nuestros estados emocionales y darle orden a nuestros pensamientos y emociones. Y lo otro es la narrativa con la que construimos la vida. Y esto está determinado por nuestros modelos mentales y la forma en que afrontemos situaciones. El último aspecto que está mostrado y que contribuye con nuestra felicidad es priorizar las actividades que aumentan la felicidad. Como lo hemos visto a lo largo de la clase, básicamente nos hemos enfocado en dos tipos de aspectos que están asociados con la felicidad. Unas que son más estructurales y tienen que ver con nuestras relaciones afectivas, con el uso de habilidades o con el flow y los estados de flujo. La otra está más asociado con los hábitos. Agradecer, darse tiempo, aprender, meditar. Son hábitos que nos ayudan a mejorar nuestro estado, tanto nuestro estado de salud físico y mental y mejoran nuestra satisfacción con la vida. Hay que priorizar cuáles son los factores y cuáles son ese tipo de actividades que se corresponden más a nuestro tiempo, al nivel de esfuerzo, a nuestro género, a nuestro estatus socioeconómico. Una vez identifiquemos esas actividades que nos generan mayor placer, que nos generan mayor felicidad, hay que priorizarlas y ponerlas en la agenda. Si hacer ejercicio es una actividad que nos genera satisfacción y felicidad, hay que organizar la agenda de tal manera que esa actividad sea una prioridad, al igual que llenar el diario para agradecer o escuchar a los amigos o pasar tiempo con la familia. Esas actividades que identificamos que nos generan beneficio y que mejoran nuestra salud física y mental son las que debemos aprender a priorizar. Recuerden que la felicidad es un estado consciente, requiere trabajo, como todo lo bueno en la vida requiere trabajo. Y la felicidad, como nos decían los griegos y como después de toda la investigación que se ha encontrado, volvemos a que la felicidad está en la vida virtuosa, en la vida llena de acciones nobles, en las que somos la mejor versión de nosotros mismos y esa mejor versión la ponemos a servicio de los demás. Muchas gracias. ¡Gracias!